La derecha pretende arrebatar estas conquistas con un conjunto de acciones, todo un plan que se ha denunciado desde los sectores patriotas, democráticos y antiimperialistas, nosotros lo hemos hecho desde el Partido Comunista de Venezuela, de manera sistemática y consecuente, todo lo que ha significado y lo que significa este plan, que busca generar caos, que busca generar violencia, porque hoy al imperialismo norteamericano le interesa la violencia en el país para arrasar con todo lo que significa movimiento popular, con todo el alcance que se ha obtenido a lo largo de estos años. Y por supuesto la derecha subordinada a este plan en lo nacional y en lo internacional, viene ejecutando esas acciones, desconociendo las leyes, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes nacionales e incluso leyes internacionales que han sido denunciadas en los organismos a nivel mundial. De que hoy el pueblo venezolano, el Estado venezolano y el proceso son objetivos estratégicos del imperialismo norteamericano para recobrar, retomar, recuperar su hegemonía. Y sabemos lo que representa Venezuela en el marco geopolítico mundial, ante el fracaso del imperialismo norteamericano y europeo, en países como el Medio Oriente, donde no han logrado obtener y alcanzar los objetivos que se han trazado, del control total de países como Siria, como Libia. Entonces, por supuesto, pretenden con mucha fuerza, como ellos mismos han dicho, recuperar lo que han considerado históricamente su patio trasero. Una derecha neofascista que hoy busca como titular internacional destitución del presidente Maduro. violando, violando ya voy, violando todo lo que significa las leyes internacionales, violando todo lo que significa la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se han plantado un juicio a Maduro, un juicio que no contempla la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A copia y semejanza pretenden ellos hacer lo que se hizo en Brasil, con el impeachment, el juicio político. Y sabemos que en Venezuela lo que tenemos es un sistema presidencialista, no parlamentario, que contempla acciones a través de la cooperación de los poderes del Estado venezolano. Bueno, esa derecha neofascista, igualmente entonces, pretende activar grupos y comandos para generar violencia. Hemos visto los llamamientos señalando que ellos marcharán el día 3 de noviembre a Miraflores, que cualquier cosa que ocurra allí será responsabilidad del gobierno nacional. Y aquí queremos señalar, concretamente, que esa derecha violenta y neofascista arremetió con un atentado terrorista contra la sede regional del Partido Comunista en el Estado Monagas, concretamente en la ciudad de Maturín. Nuestra sede fue incendiada. Hemos denunciado en reiteradas oportunidades las amenazas contra dirigentes de nuestro partido a nivel regional en distintos estados del país. Y en consecuencia, exhortamos, demandamos de las autoridades de la Fiscalía General de la República que se investigue esta situación y estos hechos que hemos denunciado en reiteradas oportunidades y que hoy, bueno, es recurrente a través de este ataque terrorista por parte de estos grupos de la derecha neofascista contra el Partido Comunista de Venezuela. demandamos que se investigue esta acción, al igual que se investiguen todas las denuncias realizadas por nuestro partido, por las amenazas y ataques contra dirigentes del Partido Comunista en distintos estados del país. y queremos señalar que frente a toda esta situación el llamamiento es a prepararse para la defensa de los espacios territoriales bajo el control obrero y popular. Ese es el llamamiento que hacemos desde el Partido Comunista de Venezuela. El Partido Comunista de Venezuela